Alberto López Rosas visitó la región de la montaña de Guerrero, México. Estuvo en los municipios de Olinalá, Tlapa de Comunfort, Tlalistaquilla, Alcozauca, Zona Mepa, Cochoapel Grande y Metlatónoc. En Tlalistaquilla de Maldonado visitó el buso del profesor Caritino Maldonado Pérez. En Santa María Tonaya fue recibido por niños indígenas Mepas a quienes les llevó cubrebocas. También lo recibieron comisarios y delegados municipales con quienes platicó y escuchó sus demandas y el olvido en el que viven. Alberto López Rosas se atrevió a ir a las alturas de la montaña en donde solo las águilas se atreven a volar. Al final de su recorrido, indígenas Tunzavis lo invitaron a comer, tortillas de maíz de temporada hechas a mano y cocidas en comal de barro, quelites del campo, fríjol hervido en olla de barro, arroz y salsa verde. Es así como Alberto López Rosas concluyó su visita a la región de la montaña de Guerrero, México. Con imágenes para Canal 8 TV Tlapa y Agencia de Prensa Mundial, informó Marisa Basur Totapia.